El viejo del sombrero, ese viejo que te cuida El viejo del sombrero, para conseguir mujeres El viejo del sombrero, será que tiene el secreto El viejo del sombrero, ese viejo si la puede ver El viejo del sombrero, el sombrero viejado Va a ser de la competencia, al viejo del sombrero Si yo lloraré mi alma, tengo tu preocupación Voy a estar tan acercada, al viejo del sombrero Voy a estar tan acercada, al viejo del sombrero Voy a estar tan acercada, al viejo del sombrero